Hola chicos, yo estoy super, 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 super contenta, super emocionada, super feliz, ¿cómo están del día de hoy? Yo estoy super, pero super, pero, oigan, creo que comencé mal el videito, pero vale. Estoy aquí en el aeropuerto, como pueden ver, voy a, ya pasé, ya pasé migración, estoy aquí esperando. Bueno, voy a intentar grabar este vlog completo de mi primer viaje sola. Espero que les guste, si les gusta muchísimo, no se olviden de haber muchos likes, like, 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 de suscribirse, agita en la casita que dice suscribirse, y activa la campaña de notificaciones para que YouTube te diga cada vez que yo subo un nuevo video. Y, bueno, sin más preámbulo, vamos, estamos esperando, porque es a las 5 y 45 que me voy, ahí, y hasta apenas creo que son las 4 y media por ahí. Entonces, la gente me está mirando raro, pero, no importa, vamos a hacer este vlog, así que, vamos, acompáñenme. Creo que no les dije a dónde me voy. Bueno, me voy para Nueva York, con la empresa EF, y pues voy, voy a llegar allá a las 10 y 10 y algo, bueno, por la mañanita, como, como medi, como al, como al mediodía, básicamente. Eh, me voy a quedar en un pueblito que queda cerquita a Nueva York, que se llama Terry Town, eh, en el campus de EF. Entonces, eh, ya listo, eso era lo que yo les quería decir porque no les había dicho dónde es que me iba a quedar, así que, pues, entonces ahora sí, acompáñenme. Bueno, pues ya estoy aquí en el avión, estoy atingadita porque me va a dar gripa, y pues, en Nueva York hace mucho frío, ya no se vieron la temperatura, por lo menos yo ya había investigado, y voy a estar a menos 3 grados centígros. Bueno, aquí estoy yo en el avión, eh, no sé, no sé qué van a dar, creo que el desayuno, o algo así, me dije, no, no me han dicho nada aquí, pero creo, yo creería, ¿no? tal desayuno, o no sé, eh, estoy viendo aquí los juegos del hambre, y, eh, pues, son 5 horas, así que, no sé si dormir, mirar película, y en un ratito voy a ir al baño porque es, porque lo necesito urgente, chicos, lo es urgente. Teneron. ¡Suscríbete! 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 ¡No lo sé pronunciar! ¡Manghatanes! ¡Ya! Bueno, pues ya estoy aquí en el campus Miren, aquí ya estoy Voy a, ahorita a, me dijeron el que, los que me trajeron el que pues me trajeron me trajeron me dijeron que fuera a una oficina, entonces ahorita voy a entrar ahí ya entré, pero pues me salí para grabar este guaito pues acompáñenme por ahora todo ha sido bien bueno, excepto en lo de la inmigración porque me quedé en blanco, chicos o sea, no no sé, no no sé lo que me pasó no sé, no sé bueno, acompáñenme bueno, chicos ya estoy aquí dentro ya sé, chicos, estoy en un baño pero bueno, a quién le importa donde esté eh, bueno pues bueno, pues miren esta es mi maleta en la que estoy cargando todo eh voy a esperar porque voy a esperar lo que a un señor que se haga hablar español porque o sea mientras de comunicar, chicos lo intenté y lo logré pero mmm más o menitos ahí más o menos más o menos ahí vamos progresando vamos progresando entonces bueno, pues mejor me salgo del baño porque esto se está volviendo un poquitín raro aquí en el baño así que vámonos chicos yo siempre había querido hacer esto sé que es una bobada, chicos pero esperen estoy como arreglándolo mejor no tomemos de ahí por el momento ok, por aquí miren será puerta automática cuidado entonces ven déjamelo por acá bueno no sé qué hacer uy, miren este mis maletas están afuera vamos a pararnos miren miren, o sea es que es muy acogedor que acogedor me gusta miren díganme a quien no le a quien no le gusta o sea wow eso se ve relajante con la fogática prendida bueno vamos a salir porque mis maletas están afuera y afuera 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 ahí creo que creo que son latinas porque ahorita estaba cantando la canción de pero no me acuerdo no me acuerdo entonces vamos a salir, ok? bueno está no 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 Bueno chicos, ya estoy aquí, en mi habitación, ya tengo una compañera, un closet, es pequeñito, ahí está mi cama, unos escritorios, un camarote, ahí es mi compañera, no la he visto chicos, hasta apenas vine, ya coloqué mi maleta allá rosada, voy a empezar a desempacar, un aire acondicionado, pero no, es calentador, pues, el baño, cool, 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 ay chicos, estoy súper emocionada, miren, qué hermosa vista, la costalucera, a ver, miren, si lo vieran, a ver, miren, qué hermoso, qué bonito, bueno, será mejor que empieces ya a desempacar chicos, esto es algo nuevo para mí, ok, ok, miren, tengo este carnet, es mi carnet, ok, esto es algo, algo que no puedo explicar, con palabras, así estoy, estoy muy emocionada, bueno, ya no los voy a aburrir y voy a desempacar. Bueno, estamos ya aquí afuera del campus, bueno, estamos en el campus, pero ya estamos afuera de la habitación, vamos a ir a investigar, a ver qué hay, en el campus. Bueno, vamos a pasar la cosa de peatón, porque pues aquí hay que tener inteligencia vial chicos, inteligencia vial, lo primero que todo, miren, me llamó la atención allá, así que vamos a ir. Ahora me llamó la atención allá, vi que alguien entró por allá, por ahí, por ahí, por esa puerta. Bueno, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir a primeras, quién sabe qué hablar allá, no, no sé. Chicos, gym, 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 gym. Y aquí, digamos, queremos ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir... Vamos a ir, 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 vamos a ir. Mira. Esports... Esports... Esports. Bo Hunting. Se me convirtió. En alguna parte de mi mente está la palabra Bull Wang, pero en este, en este preciso momento no está aquí presente. ¿Qué pasa, cerebro? ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver. Chip de inglés. Chip consciente al gimnasio. Es que estoy empezando a ir antes de aquí porque me da penita allá desde allá. Entonces, pues... Tiene que ir al gimnasio. ¿Listo? Está chévere, miren. Ya sé qué hacer mañana a primera hora porque las clases son de lunes a viernes. Entonces, ya sé qué hacer mañana, que es domingo. Bueno, una opción. Chicos, aquí está calientito. ¡Qué rico, qué rico, calientito! Miren, está la piscina. Ahí está. La piscina, la piscina, la piscina. Menos lo que traje, traje de baño. Gracias, papás. Miren afuera cómo está. O sea, ¡ay, qué rico, qué rico calorcito! Sabe que también el frío es rico. ¿Y por dónde uno se baja? Ay, ya, 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 ya encontré. Ya sé por dónde uno se baja, pero no nos vamos a meter. Vengan, vengan conmigo, vengan. Gracias. Gracias. Gané, chicos, gané. Chicos, yo tengo una pregunta. ¿Para qué colocan esas cosas así puntiagudas donde uno se tiene que lanzar y colocar los pies? ¿Uno se va a caer? ¿Por qué? Chicos, adivinen dónde estoy. No voy a hablar tan duro porque aquí sí hace mucho eco. Les digo, ¿a quién le gustaría estar aquí? ¿De mi familia? Tú ya sabes. Si tú estás viendo este videíto, ya sabes que es a ti el que te estoy diciendo esto. Y si no, pues alguien que esté viendo de mi familia ya sabrá a quién me estoy refiriendo. Obviamente, a mi primo Samuel. Está chévere la casa. Oh, se prepara, se prepara. ¡Ya no está! Los de la casa ganan, el visitante pierde. Ah, no me dirás, pero yo sería el visitante. El visitante gana, los de la casa pierden. Volvimos al frío, chicos. Bueno, ahora sí vamos a ir a donde yo quería ir y vamos a seguir investigando. Ya estamos llegando. Chicos, yo estoy aquí. Miren. Miren. Artillas. ¿No las ven? No las ven, no las ven. Miren, miren. Ahí está. Ahí. Ahí, ahí. Ahí está, ahí está. Ya se fue. Bueno. Está tomando agua. En la caneca. Acá. ¿Sí la ven? Ahí está. Ok. Vamos a venir aquí donde queríamos venir. Wow. Todo aquí es bolíbol. Sí. Bolíbol de playa. Porque esto es arena. Y aquí está la cancha de bolíbol. Pero sin la red. Miren. Y allá está la cancha de fútbol. Ah, está cool. Está cool. Chicos. Ok. Vamos a entrar a un lugar calentito. Pero no sé a dónde. Ya sé. Vamos a acompáñame. Ok. Ok, ok. Creo que mi nariz está roja. Vamos. Vamos a irnos por acá, ok. Vamos a mirar. Observar. ¿Qué hay por acá? Una silla. No lo hará que se... Huele a cigarro y su. Más habitaciones. Más habitaciones. Vamos, 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 vamos. Chicos. Miren, está en un lugar calientito. Miren que... O sea... Es muy... Es muy santísimo. Miren esto. Ay, qué rico. Vamos, chicos. Hay otra puerta. No sé qué habrá. No. Creo que es la cafetería. Miren. Ok, ¿para qué no se puede ir? Piensa, Laura. Piensa. Por allá, pausa. Bueno, chicos. Esa era como la cafetería. Y la tienda. No, te asustó que esa era la tienda más que todo de Rita. Así se llama. Chicos, lo que culpa. O en inglés, Rita Hall Store. ¿Qué es esa? Miren. Vamos a ver ahora cosita. Ay, no. Ay, no, no, no. Corran. Son habitaciones. Pero me dio un miedito porque se parezca ya un pasillo de esos de terror, de las películas de terror. En serio, Laura. Pasillo de terror de las películas de terror. En serio. Tenías que ser muy específica. Pues sí. A mí me engañaron. A mí me engañaron. Porque a mí me dijeron que aquí había un Starbucks. Y no era esto el bendito Starbucks por ningún lugar. Chicos, entonces estamos por donde entré la primera vez. Chicos. Estuvo bien este tour que les hice. Porque ya me estaba... Ya me estaba colocando muy triste porque extrañaba a mis papás y a mi hermana. Entonces, ¿por qué estoy haciendo un miedito? Chicos, yo me imagino a ustedes. O sea, yo no pienso que yo les estoy hablando a un aparato. Yo les... Yo les hablo a personas. Cuando yo grabo, yo de una vez me imagino no la cámara ni el teléfono, sino que a ustedes, chicos. Como si estuviéramos en un concierto en vivo. Los amo muchísimo, chicos. Pero hasta aquí nos ha terminado el videito. Ustedes, ¿qué decían, eh? Bueno, chicos, ya conocen el baño, ¿ok? Vamos, ayúdenos por acá. ¡Oh! Hola, Laura. Hola, ¿cómo te va? Yo súper bien, ¿y tú? También súper bien. ¿Qué haces? Yo grabando videos. Sí. Y yo estoy haciendo... También grabando videítos. Ah, interesante. Me gustó charlar con Laura. Eh, tiene como un aire, como si... Como si ella y yo nos conociéramos. Chicos, no sé a dónde bajé. Veo. Chicos, creo que estoy en la enfermería. Y no quiero estar en la enfermería, ¿ok? ¿Qué? Miren, chicos. Miren, chicos. Bueno, amigos, chicos, hasta aquí llegó este videíto. Yo la gocé, yo la disfruté. Espero que ustedes también la hayan gozado, que la hayan disfrutado. Yo me quedo aquí en Nueva York. Y ustedes se vienen conmigo en el siguiente videíto. Así que, sin bastembolos o no, se olviden de darle muchos likes. Like, like, like. De suscribirse abajo en la casita, que es de suscribirse. Activa la campanilla de notificaciones para que YouTube se dice cada vez que yo subo un nuevo videíto. Y no te olvides también de seguirme en mi Instagram y en mi TikTok. Porque ahora Twitter, no me pueden seguir. ¿Por qué qué? Porque creo que me lo hackearon. Así que, así que no me sigan en mi Twitter, por favor, chicos. Porque no sé, no me entra. Así que, por favor, no me sigan ahí. Si me sigues, para de seguirme. Porque si publico algo, no soy yo. Entonces, bueno, ya no les hago un contacto a Chachara. Y yo me despido diciéndoles que sean felices con Malombriz. ¡Chau! ¡Los quiero!